Música Hola a todos, con este tutorial vamos a ver como funciona la herramienta de recortes que viene por defecto en Windows En este caso lo vamos a ver desde el VDI del gobierno de La Rioja para ver como funciona dicha herramienta Habitualmente lo que hacemos todos es imprimir la pantalla, pasarlo por el pane, seleccionar y recortar Por ejemplo, esto es lo que se suele hacer, cojo una página web, la que quiero, pincho en imprimir pantalla con el botón del teclado Me iría a pane, aquí pego y luego en selección, pues selecciono la zona que me apetece utilizar, por ejemplo esta zona Recorto Y guardo el documento como JPG En descargas, por ejemplo Bien, eso sería un método Os voy a explicar otro método que también puede ser igual de sencillo, pero ya directamente nos saltamos el utilizar herramientas intermedias Por tanto, vamos a ir a inicio de Windows Y en este caso vamos a la lupa, a buscar Escribimos recortes Pinchamos en recortes Iríamos a la zona de trabajo, bueno nos sale una ventana emergente con el sistema Bien, pinchamos en nuevo Se nos pone la zona más clarita Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente, bueno, recoger una zona Que queramos seleccionar Se nos crea ya directamente La imagen La podríamos añadir, podríamos hacer algún Algún dibujo, o incluso podríamos Hacer con el marcador Seleccionar una zona Y lo siguiente es guardar como Guardamos en cualquier sitio Y lo tendríamos ya Las dos imágenes, una hecha con el pane y otra hecha con recortes Bien, si queremos hacerlo directamente desde nuestro ordenador Lo que tenemos que es ir a nuestra zona, a nuestro ordenador Iríamos a inicio de Windows Vamos a accesorios de Windows Y en el icono de herramientas recortes Pinchamos Y nos sale lo mismo Una ventana en la que si pinchamos en nuevo Se nos pone toda la zona clara Y la zona que seleccionamos Se pone más oscura Se colorea Y aquí simplemente será lo mismo Guardar como y guardarlo como JP Para acabar, simplemente recordaros Que estas herramientas valen para hacer Capturas de imágenes Que sean libres o nuestras El resto de imágenes que tengan licencias No se debe hacer 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 Si quisieras